Bueno, muy bien, estamos aquí en Carmen de Patagones para una nueva historia de vida Una historia de vida que se suma Vamos a hablar un poquito de la música, vamos a hablar un poquito de diferentes instrumentos Que ya nos van a estar contando los chicos Estamos con Ciro y con Adrián Primero que nada saludarlo, agradecerle por su tiempo, por acercarse hasta acá Y poder compartir con nosotros un poquito su historia de vida Arranco allá por Ciro Primero que nada, ¿cómo estás? Saludarte No, bien, andamos bien, con un poco de frío no más Está un poquito fresco, sí, Adrián, ¿vos bien? Bien, por suerte Te animaste a la remera Sí Te animaste a la remera, está bien Pero bueno, como les decía, esto es una historia de vida Vamos a hacer un recorrido Ciro, arranco allá ¿Cómo arrancaste con la música? ¿Cómo te acercaste a la música? ¿Qué género te gusta de música? No, bueno, yo de la música estoy de pibe, de chiquito Más que nada arranqué en la música Yo iba a la iglesia Y de ahí empecé a tocar batería y todo eso Después, bueno, lo conocí a él Nos hicimos amigos Y bueno, él me enseñó a tocar un poco más la batería Y arranqué por eso Después de la batería Arranqué Seguí ahí en la cumbia Estaba en la iglesia, me alejé Después fui a tocar cumbia Con una banda que se llamaba Sonido Urbano Después de eso Se desarmó el grupo Y bueno, después me empecé a juntar con él otra vez Y armamos Queríamos hacer un grupo de rock Yo en sí, mi género favorito es el rock Yo soy más del rock Y después de ahí, de a poco Cuando vino la cuarentena Le fui agarrando la mano a la guitarra Aprendí con un libro Y después cuando iba a la casa de él Y ensayábamos así lo con la guitarra Él me iba enseñando un par de acordes Y después, bueno, toqué de todo un poco Cuando agarré la mano a la guitarra Toqué rock, lentos También soy cantante Así que la mayoría de los grupos que estuve canté Hacía cumbia, rock Después del rock Hacíamos lentos con una amiga Y después de eso Volví con él Empezamos a hacer Folclore, chacarera Tocamos en un par de escuelas Y ahora, lo último Él le había agarrado la mano al acordeón Así que me dice Vamos a hacer un poco de chamamé Y bueno Viste, salió Y ahí salió el chamamé Así que empezamos con uno Con dos Hasta que, bueno La primera vez que tocamos Fue allá en Viedma Ahí en un escenario abierto Que estuvo este enero Tocamos ahí Y después nos fuimos presentando En todos los lados Que se nos daba la oportunidad Y nos juntamos a ensayar Y bueno El nombre de Tierra Maragata Salió de la nada No tiene mucha historia De gas Como del origen, ¿no? De donde está Sí, claro Acá, Sino nacía Que arrancó Tocó un poco de todo Cumbia, rock Su género favorito Y demás En tu caso, Adrián ¿Cómo es la cuestión? Lo mismo más que nada Fue por herencia de mi abuelo Porque mi abuelo también Era acordeonista Tocaba la gordulera Tocaba pasodobles Y todo eso Y cuando era pibe Yo me enseñó Lo básical De tocar un acordeón Y siempre me quedo Con esa pica Así que Bueno, más adelante Bueno Lo conocí a él también Así como contaba mi amigo Aprendí a tocar la guitarra también La batería Tengo una batería Y bueno Siempre tuvimos ese Pequeño sueño De él y yo De pibito De formar algo Para compartir con la gente Y de a poquito Íbamos probando de todo Hacimos rock También con mi compañero Él tocaba la batería Yo lo acompañaba con la guitarra Y después bueno No se dio Y tuvimos un pequeño grupo También que era Tecladista Bajo Guitarra Y bueno Cantaba a él Y de batería Después de todo eso Bueno Se desarmó el grupo Y le mandamos Chacarera Y bueno Como no funcionaba mucho Así Se me dio la oportunidad De conseguir un acordeón Y volví otra vez Volví a practicar otra vez El acordeón Y le mandamos Chacarera Y con respecto A esto que dicen De los instrumentos Y de la música Vos decís Por tu abuelo De escucharlo seguramente De ver Videos Imagen Lo que fuese De tu abuelo tocando Y Y pensaba En ¿Han tenido estudios? O de oído ¿Cómo es? No había oído nomás Yo había oído siempre Nunca tuve un estudio De música ni nada ¿Tu caso? De oído también Los dos No, no Perfecto Hay muchos músicos Que tocan de oído Y Bueno Es muy común Que pase más que nada eso Hay otros que Tocan de oído Y se profesionalizan Un poco más estudiando O lo hacen a través Hoy en día Tenés un montón De llegada A través de las redes sociales De lo que sea En muchos lugares No hace falta ir A un lugar en sí Quizá A estudiar particularmente Pero Bueno Antes Se iba al conservatorio Porque era lo que más había Digamos Con respecto a esto Después Preguntarles Bueno Me decían El chamamé La verdulera Más de las teclas Por lo que podemos decir Sí Todo tecla Todo tecla no Bien Y Y hoy en el chamamé ¿Cómo están? Si bien es un grupo Que se forma hace muy poco Ustedes se conocen La complicidad para tocar La tienen Preguntarle Esto que decía El recorrido Poqueñas fechas Lo hicieron en el parque Ferreira Allá en el Donde está El mural En el nuevo anfiteatro Y Bueno A partir de eso O sea Son ustedes dos ¿Hay alguien más? No Somos nuestros dos Bueno Ahora estamos sacando Un acordonista nuevo Que se le hace llamar El cachorro del acordeón Que también le estoy enseñando A tocar el acordeón Y De ahí lo ponga Lo llevamos Tarde o temprano Se va a unir al grupo Y bueno Así que Ahí lo llevamos Si no se va a unir Lo está condenando ahora Para que no se haga Claro Sí, sí Bien En cuanto A ustedes Digamos Lo pueden contactar A través de las redes sociales A través de sus teléfonos personales Y Y preguntarles A qué aspiran ¿No? Con esto Tierra Maragata Porque O sea Si bien Aspiran a fechas Porque es lo que están proponiendo Y lo que están buscando A qué A qué aspiran llegar Cuál es un objetivo Más allá de la fecha Alguna fiesta provincial Alguna fiesta regional Y Por el momento Más que nada El El sueño de todo músico Siempre Uno sueña con los vecineros grandes Que empieza a tocar Se imagina No sé Tocando en el Luna En el Luna Park ¿Viste? Pero es un sueño grande De cada músico Creo yo Pero Por el momento Yo creo que Yo hablo por mí Creo que él también Nuestro sueño Por el momento Es la Siete de Mar ¿Viste? Hasta ahora yo nunca toqué ahí Pero es un sueño Algo guardado Que tengo yo Desde muy chiquito Y bueno No, el sueño Sí, también lo que hice Mi compañero Más que nada Hacerme querer por la gente Así de acá De Carmen De Patagonia Igual que de Edma Y compartir nuestro chabamé Con lo que sea posible Nunca pedimos Nada A cambio Solamente un fuerte aplauso Y un zapucaí muy grande En cuanto a Te pregunto a vos Siro Porque sos el que canta Quizá Componés también O solamente Toman temas de otro No, por el momento Composición no Intenté Pero No, nada También Sí, he intentado Sacar chabamé propio Pero lo que pasa Es que es muy complicado Como no soy compositor Se me complica bastante Pero ojalá algún día Puedes sacar un chabamé Y probando con otro Con otro género Alguna letra Que digas Esta letra Me puede servir El día de mañana Y decir Bueno Quizá No es un chabamé Pero puedo meter Algún tema propio De otro género Claro Sí, yo tenía pensado Sacar algún tema Así Pero en cumbia También Con el acordeón Porque se puede Y suena bastante lindo Así que ahí está Y cuando van a tocar Más allá del chabamé Prueban A ver si la gente Se copa con alguna cumbia No, por ahora no No, solamente chabamé Sí Dentro del chabamé Bueno Todos temas conocidos Que la gente Puede acompañar Y demás Y bueno Tierra Maragata ¿No? Tierra Maragata Sí El nombre que salió Porque salió Porque es Porque es el lugar Porque es oriundo Es donde están pisando Y donde quieren Apelar a llegar A una fiesta De 7 de marzo Que no es poca cosa Es una fiesta Que es bien importante Y más acá En esta tierra Justamente Maragata El escenario Porque vamos a decirle A la gente Que el escenario Que estamos hoy pisando Lo eligieron ustedes ¿Por qué eligieron Este escenario? No, más que nada Por la vista Es linda Sí Y más que nada Porque acá de Patagona Acá en la escalinata Es muy conocido Acá en Carmen de Patagona Algo muy Maragata ¿Suelen venir a practicar acá? A veces sí Hemos venido Unas cuantas veces Vení a tocar la guitarra acá Igual que el acordeón En los días de verano Vamos allá a la costa En el Muesh Cuando están los carritos Ahí sabemos Que está tocando el acordeón Pero ahora en estos días De frío no No, no Con el frío más cuidado Pero bueno En la costa sí Se suele ver Lo hemos visto nosotros también Hemos compartido Algún que otro momento Durante el verano Pero bueno Con respecto A lo próximo Que se viene Que hay alguna fecha Ya pactada Toda expectativa Sí, tenemos fecha Ahora para este sábado 25 Estaremos tocando Ahí en la valla En una peña Muy bien La dirección No, no sabemos la dirección todavía Pero es una peña Solidaria Sí Y también vamos a estar tocando Con Argentina Salle A las 8 Está en vivo Lo pueden buscar por Facebook Así como Argentina Salle Y vamos a estar haciendo En vivo para toda la gente Sí Y bueno, también Si quiere la gente Nos puede buscar En el lista Como Tierra Maragata También como el Tigre de la Corrión Y después en el FEI también Aparecemos de la misma manera Tierra Maragata Yo no me voy a ir Sin pedirle antes Un temita Así que Vamos a hacer algún temita Y lo compartimos con la gente Y con eso ya cerramos Así que le agradezco nuevamente Y que todos los éxitos para ustedes Y que sea Chamamé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!